GMN le presenta las noticias más importantes del día. Quema sillón, donde su esposo la engañaba. Una despechada mujer le prendió fuego al sillón donde su marido, presuntamente le era infiel con su amiga, a quien le daba techo y comida. Ocurrió en la calle Maxla 2224, Colonia Valle del Norte, donde la propietaria de nombre Alma Menchaca Ontiveros inició el siniestro que se expandió rápidamente. La autoridad tomó conocimiento y tras varios minutos de maniobras, el incendio fue controlado, sin reportarse personas lesionadas. Lo detienen conduciendo una moto robada Un sujeto que robó una motocicleta en la colonia Lázaro Cárdenas fue detenido por la autoridad y es investigado por la Fiscalía General del Estado. El imputado, de nombre Heriberto N., de 29 años, fue asegurado en el cruce de las avenidas Román Cepeda y Lázaro Cárdenas cuando transitaba a bordo de una motocicleta itálica en color guindoco negro. Oficiales de la Policía Municipal le marcaron el alto por exceso de velocidad y se percataron que las características de la motoneta correspondían a una con reporte de robo, propiedad de Arnulfo de Río Hernández. Arrestan a tres con armas en cinco manantiales Elementos de la Agencia de Investigación Criminal en un operativo coordinado detuvieron al menos tres sujetos armados. Las autoridades informaron que los detenidos fueron identificados como Manuel Ignacio, Miguel Ángel y José Refugio N., quienes tenían en su poder armas de fuego cortas, un escopeta y ponchallantas. Las tres personas arrestadas son investigadas por la Fiscalía General del Estado de la Región Norte 1 por su probable participación en algunos delitos suscitados en los últimos meses. Tiene Nava laboratorio gratuito A partir de este 7 de abril, el municipio de Nava ofrece a la ciudadanía el servicio de laboratorio para análisis gratis. El presidente municipal, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, explicó que gracias a las gestiones realizadas, el centro de salud tendrá este servicio completamente gratuito para los naveenses que no sean derechohabientes del IMSS. Explicó que se tendrá que realizar con cita previa con el doctor en turno, para posteriormente realizar las muestras y llevarlas al Centro de Salud de Allende para después recibir los resultados vía correo electrónico en un lapso de 24 horas. Solicitan uso lúdico de marihuana En la entidad ya hay cuatro solicitudes de personas que desean utilizar la marihuana de manera lúdica, mismas que fueron presentadas y autorizadas ante la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Antes fueron recibidas en la Secretaría de Salud Estatal, donde se ingresaron 70 solicitudes más para el uso lúdico de la marihuana y solo cuatro fueron autorizadas, confirmó el subsecretario de Regulación Sanitaria, Antonio de la Parra, Juan Vels. Las solicitudes que sigan llegando serán revisadas por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mientras que la Ley del Uso Legal de la Cannabis aún debe pasar a un filtro para ser aprobada. Estas fueron las noticias más importantes de este día de GMN. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios